La verdad es que si estos dirigentes se la jugaron por un técnico inexperto, ¿para qué lo vas a sacar meses después cuando el tipo al menos ha adquirido ya ocho meses de experiencia al frente del primer equipo? Yo te voy a poner un ejemplo de cuando actuaron diferente. Por ejemplo, porque yo considero que cuando de Curnex era presidente era la misma directiva porque eran los mismos los que mandaban. En aquel momento se le dio la confianza a Jorge Giordano, que era el gerente deportivo como técnico, a pesar de que mucha gente no estaba a favor del tema. Giordano jugaba mal, pero Giordano logró los puntos para llegar a la final del campeonato uruguayo, ganó el torneo intermedio y llevó a Nacional a cuartos de final de Copa Libertadores. En ese momento a Giordano lo echaron porque jugaba mal. Lo echaron y pusieron a Ligüera faltando dos partidos para que termine el campeonato y después vinieran a finales y Ligüera fue campeón uruguayo. Pero a Giordano lo echaron a pesar de que los resultados los había obtenido, los más importantes. Había llegado a cuartos de final y había metido a Nacional en la final del campeonato uruguayo. Bueno, pero capaz que en aquel caso no fue una cuestión de coherencia, porque aparte a cuartos de final Nacional sí nos llega habitualmente. Sin dudas. ¿Me explico? O sea que en aquel momento con Giordano, te gustara o no como jugador Nacional, me acuerdo un partido que jugó Nacional con Independiente del Valle a defenderse en el Parque Central. O sea, también... Pasó la mitad de la cancha. Exactamente, jugó a defenderse lisa y llanamente ante Independiente del Valle, se defendió. ¿Terminó cumpliendo con el propósito? Sí, terminó cumpliendo con el propósito. Y bueno, como bien lo decís vos, Nacional arriba a cuarto de final. Yo, lo que te estoy diciendo es que a mí me parece coherente que si vos colocás a un técnico sin experiencia, es lógico que el tipo se va a equivocar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Y se va a seguir equivocando. Pero, si vos lo colocaste sin experiencia ahí, ahora que ya lleva ocho meses, y que bueno, te clasificó para octavo de final de Copa Libertadores de América, lo lógico es que lo dejes. Sí, pero la experiencia no ha sido satisfactoria, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el rendimiento, y ya estaremos en contacto con un dirigente nacional para dialogar un poco de esto. Obvio, Alberto, que no. ¿Sabés qué? No ha sido satisfactorio. Y aparte de lo que hemos hablado de forma constante, el tema directamente que tiene que ver con el hecho puntual de la diferencia que hay entre un técnico de nacional y el técnico del equipo de Peñarol. Ese es un elemento muy importante. Ese es un elemento más que trascendente. Sí, es un elemento muy importante. Peñarol tiene una dupla técnica de muchísima experiencia. Entonces, y aparte de esa dupla, ha dado resultado en Peñarol y ha envuelto a Peñarol. Sí. En una circunstancia en la cual Peñarol está en una sintonía súper positiva y el equipo funciona muy bien. Y te voy a agregar otro ejemplo. Por ejemplo, cuando echaron a Capucho Nacional, pusieron a Liguera. Y pocos meses después, a Liguera lo echaron también. O sea, y no es que él respetaron que estaba aprendiendo y que estaba haciendo experiencia y apostaron a un técnico sin experiencia y lo aguantaron. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el tema? Y lo digo con mucho respeto. Por Liguera que estuvo acá los otros días y tenemos excelente relación con él. Tengo mucho respeto por Martín. Pero el chino recoba es el chino recoba. Claro, el chino recoba era el chino recoba jugando al fútbol. Como técnico es otra cosa totalmente diferente. Es una persona que está haciendo sus primeras armas en el primer equipo de Nacional. Si vos me decís, Nacional, Peñarol y la selección, ¿es para hacer experiencia o escuela? ¿Es para hacer escuela? No, de ninguna manera es para hacer escuela. Es para hacer universidad. Vos tenés que haber hecho la escuela, tenés que haber hecho el liceo y tenés que haberte recibido en la universidad para dirigir a Nacional, Peñarol y la selección uruguaya. Pero Nacional tomó una actitud de elegir un técnico sin experiencia. Entonces, si vos elegís un técnico para que haga escuela en Nacional, y bueno, lo dejaron, parece lógico con la decisión que tomaron en determinado momento. Está en línea Ariel Martínez, dirigente de Nacional. Queremos charlar algunos minutos con él. Sé que es un horario bastante impropio para él, pero le agradecemos la gentileza que tiene de charlar algunos minutos con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? Cordial saludo, Julio Ríos por acá. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Julio. Bueno, Valentín y Alberto. Un saludo para ustedes y para la audiencia. Y sí, por lo menos unos minutitos les puedo dedicar con mucho gusto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Ariel, tú entraste concretamente a la directiva nacional por la lista del Nono Yuria. De hecho, entraron el Nono y vos. Te pregunto así, para romper un poco el hielo de una, aprovechando los minutos. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el tema del Chino Recova y su continuidad en Nacional? Bueno, yo hice un pedido en comisión directiva que lo hice yo solo en relación a una valoración de la situación deportiva del club, que involucra no solo al Chino, involucra toda la gestión del cuerpo técnico, también de las áreas deportivas, porque tenés una gerencia deportiva, una secretaria técnica, etcétera, que también tenés que valorar. Y obviamente también las decisiones políticas y deportivas que fue tomando la comisión directiva, o mejor dicho, quizá la mesa chica de la comisión directiva, en torno a los temas deportivos. Yo me planteo estas cosas, que es lo primero que quiero aclarar, y cuando he tenido que hacer esto, por ejemplo, cuando en la presidencia de José Fuentes, en el cierre del campeonato Apertura, que tuvo Pablo Repeto, le pedí exactamente lo mismo. En esa ocasión, Fuentes prefirió que fuera con el pediatécnico directamente, en una reunión que hicimos en el chalet de los técnicos, y lo primero que le aclaré, digo, él tenía un muy buen grupo de trabajo, Joaquín Casales, a los respetos, bueno, el profe Cabezas, etcétera, y lo primero que le aclaré, es que para mí, esto es una metodología de trabajo habitual. O sea, yo... Ay, se cortó ahí. Veníamos, ahí volviste. Decía. Que a gente que trabaja conmigo, le fijo objetivos, y después hacemos instancias de valoración de cómo venimos, y sobre todo, a dónde vamos, si hay que ajustar o no. Eso parte de una mecánica de trabajo, y nada más. Yo no apuesto porque quiero sacar o poner un técnico, y de hecho, en la instancia de respeto, el técnico siguió, se habló del aspecto técnico y de gestión, y el técnico siguió, y terminó muy bien el año. Entonces, hoy, lo que propongo es lo mismo, porque es la única forma de valorar el trabajo que se está haciendo, sobre todo cuando uno no está en el día a día, y no está tampoco en la cabeza de los entrenadores, porque ver la práctica te da una perspectiva mejor, y ves algo de lo que se está haciendo, pero la verdad es que hay que hablar con los entrenadores, y hay que hablar tampoco de todos los detalles, ni todo lo que pasa por su cabeza, sino de los hitos más importantes que hacen al desempeño del equipo. Entonces, yo lo planteo sin estrés. Es verdad que en este momento, el hincha está muy quemado, está muy mal, y que mucha gente cree que el ciclo debería haber terminado. Yo soy de las personas que prefiero, por la mesura que me corresponde como dirigente, hacer primero una etapa de diálogo, de análisis, de valoración de lo hecho, y después, en todo caso, ver sobre el futuro, cuál es la mejor decisión. Por eso, lo que pedí es, es tener esta instancia, para hacer esa valoración, y después, bueno, después de eso veremos, si obviamente, tenemos posibilidad de llegar a donde queremos, o no. A mí me parece, lo que está mencionando, me parece, no solamente de sentido común, y de lógica, sino que ayer lo manifestábamos prácticamente en los mismos términos. Yo decía ayer, si el partido con Boston River, lo mencionaba acá al mediodía, si el partido con Boston River, es el que marca si Recoba continúa o no, me parece algo muy mal. Yo creo que es momento de terminar la primera parte del año, hacer un balance, tener una charla con el técnico, tener una charla con el área deportiva, ver en qué cosas se estuvo bien, ver en qué cosas se flaqueó, desde todas las partes, y posteriormente, establecer qué es lo que viene de cara al futuro, y si en definitiva, lo que ha hecho el cuerpo técnico actual, alcanza para lo que Nacional pretende, en la segunda parte del año, en el contexto en el cual se encuentra, enclavado Nacional, tanto a nivel local como a nivel internacional. O sea, me parece que es algo lógico. ¿Cuál ha sido la respuesta sobre el tema? Bueno, yo, en las directivas, diría, no sé, más o menos, estoy esperando para la directiva, donde seguramente sí me van a hacer una devolución verbal, del cuerpo técnico, y eso no lo sé, espero tener esa instancia, ahí veremos, recuerdo, sí, como algo muy positivo, que tanto Pablo Repreto, como Joaquín, en su momento me dijeron, no, no, nos parece genial, porque mirá que, a nosotros en otros países, esta instancia que vos pedís acá, como algo quizás no tan habitual, es normal que lo hagas, que tengas que hacerlo, nosotros estamos preparados para esto, porque en otro lado, nos piden esto, lo cual a mí, obviamente, me llenó de felicidad, porque, obviamente, la persona que tiene que saber que va a ser evaluado su labor, tiene que entender que lo que se valora es el trabajo, no la persona, no su don de técnico, ni su don de gente, lo que uno trata de valorar es, que tan cerca, o tan lejos estamos, desde los objetivos, y si los caminos que se eligieron, son los correctos, o hay que rectificar caminos, entonces, si nosotros incorporamos esto, a día a día, como parte habitual de la gestión, es algo que nos hace crecer a todos, porque también vos abrís una instancia, de retroalimentación, donde el entrenador, el staff técnico, la agencia deportiva, lo que sea, también te pueden pasar, alguna factura, de algún debe que tenés, o de alguna cosa, en la que necesitan más apoyo, y bueno, para eso son nuestras instancias, no para construir, que a veces, vos después de una instancia esta, entiendas que hay que tomar otro camino, y bueno, sí, está en el menú, está en el menú, el no seguir, por supuesto, pero nunca, nunca antes de cumplir con ella, que te digo, yo lo tengo naturalizado, porque es la forma en que trabajo, yo además del contador, que muchas veces me presenta como contador, yo soy licenciado en administración, he estudiado muchos temas de gestión, y lo que es una corriente antigua de administración, pero objetivos, en el campo de la administración, para mí es, la tapa del libro, es parte de mi esencia, o sea, no me consigo gestionar una actividad, donde las personas que tienen que llevar adelante, no tengan claro, lo que espero de ellas, que no tengan medios indicadores, para valorar ese desempeño, y que no tengan instancias de interacción, y retroalimentación, de lo que estamos haciendo, después vendrán las valoraciones, de si nos fue bien, y nos daremos un premio, o no nos fue bien, y nos daremos un reproche, pero son instancias, que a mí particularmente, no consigo gestionar sin eso, que obviamente, cuando el presidente, o la mesa de chicas, están permanentemente, en contacto con el técnico, y están hablando, de estos temas, con la agencia deportiva y todo, obviamente, que va cumpliendo esta función, en el día a día, o en el semana a semana, o en las instancias, de qué manera la cumplen, está genial, porque ellos tienen acceso, a informaciones y a valoraciones, pero yo, siendo un directivo, solitario en oposición, te imaginarás, que no tengo acceso, a las mismas posibilidades, entonces, necesito, crear estas instancias, que tampoco les puedo hacer, todos los días, ni todas las semanas, porque serían incómodas, y impolestas, para la actividad, y para el trabajo, tranquilo del cuerpo técnico, tengo que elegir los momentos, me parece, que nosotros ahora, cerramos la etapa, de, de fase, de grupo de libertadores, terminamos el, el torneo apertura, este, tenemos, que valorar, me parece esto, más allá, que estamos en un continuo, porque ya se empieza, a competir de vuelta, tenemos que empezar, a hablar con esto, sobre todo, para alinear el futuro, y esto va más allá, como decías, un julio, comparto plenamente, esto va más allá, de un partido, porque si uno, está convencido, después de una instancia de estas, de que este es el camino, o que, hasta la próxima instancia de valoración, si hacemos la cosa correcta, nos vamos a mantener firme, y nos vamos a mantener firme, aunque haya un empate, o una victoria, no puede pasar por ahí, lo mismo, que si tuviera una conclusión, diferente, y el equipo gana, o sea, no podemos tener esta fragilidad, que puede tener capaz que el hincha, que con el temperamento del momento, el dolor por una derrota, o lo que sea, quiere terminar todo, en un abrupto de ira, no, 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 no de esta forma, o sea, tomemos las decisiones, consensuadas, pensadas, trabajadas, y bueno, después el tiempo que haya que dar, el entrenador, se le dará, y obviamente, yo, estas cosas les hablo, francamente, lo que pasa es que yo no soy el presidente del club, no estoy haciendo la gestión deportiva, y hay cosas que no me corresponden, hay unos aspectos que corresponden a la conducción del club, yo, desde mi rol, trato de poner, por lo menos el tema arriba de la mesa, para que todos los que representamos, a los socios de Nacional, y a los hinchas, que me llaman por teléfono, me mandan mensajes, me ponen a la calle, los vean en el trabajo, y todo el mundo me está hablando de lo mismo, que por lo menos sientan, que su voz está presente, por lo menos a esta instancia, para que no sea un tema, que no está ni en la agenda de consideración, sino que, que sepan que, que su voz está presente, porque para eso, asumí el cargo en minoría, si no hubiera dicho, no, bueno, si gano, asumo, y si no gano, me voy a mi casa, a mí me toca ahora un papel, que trato de llevarlo lo mejor posible, con un perfil bajo, que trato de tener muy pocas instancias, ustedes, los miembros de la prensa, son los que más lo saben, porque muchísimas veces, les he dicho que no a las notas, trato de llevarlo con un perfil bajo, de elegir muy bien los momentos, en los que va a ser público, los planteos, y bueno, me parece que en esta instancia, es lo correcto, y creo que no tiene que molestar a nadie, simplemente, te diría que es una situación natural, a desarrollar. A ver, yo creo que el análisis, es netamente coherente, y es lo que las circunstancias, marcan, a veces no se da ese tipo de cosas, producto de la mesa chica, que los clubes son manejados, por la mesa chica, y ahí es donde se toman, todas las decisiones del club, y muchas veces, ni siquiera se los hace partícipes, aquellos que forman parte, de la oposición, la pregunta, que le hago en este momento, es, ¿se ha sentido parte, de la conducción de Nacional, hasta el momento? ¿se ha sentido arte, y parte, de lo que ha sido, la elección del técnico, la conducción deportiva de Nacional, lo que Nacional ha hecho, a lo largo del año? No, no, en realidad no, el club, tiene una mayoría muy fuerte, en la elección, o sea, tuvieron muchos cargos, nueve cargos en once, y si bien, siempre, quizá, yo hubiera transitado ese camino, vos podés, tratar de llegar a, a coparticipar, de algún modo, para ampliar esa base, ¿no? Está, no es el caso, no se lo he hecho, ni en el primer día, con las decisiones, más sencillas, que se podían haber hecho, no, no se le hagan otra opción, bueno, está bien, son, son unas opciones, que el voto, lo legitima, ¿no? Con los cargos, si vos decidís, gestionar el club, solo, y bueno, legitimidad, no te puedo cuestionar, podrá no gustarme, o creer que la mejor manera es otra, pero, hasta ahí, bueno, este, la actual conducción, creo que, tomó ese camino, y, y bueno, hay que aceptarlo, claro, pero ha habido, te lo pregunto, te lo pregunto al tema, porque también Nacional, ha vivido un hecho extraordinario, lamentable, por cierto, que fue la pérdida, de su presidente, de José Fuentes, que era el hombre que, de alguna manera, conducía este barco, la pregunta es, al asumir un, un presidente, que no había sido votado, para ser presidente, por parte de la gente, que es Alejandro Balbi, y más allá de la experiencia, que Balbi tuviese, en otros roles, de, de la conducción de Nacional, digo, de repente, se pudo haber abierto el espectro, de otra manera, eso no cambió, digamos, con Balbi. No, creo que, fue, este, incluso, te diría, porque igual están los estilos, personales de cada uno, ¿no? Sí. Incluso, Fuentes, dentro de lo que era, conducir, desde la mayoría, este, también, creo que quizás, era un poco más, un hombre de jugar, un poco más en equipo, de alguna manera, tuvimos alguna charla, aunque no nos pusiéramos, de acuerdo, sobre determinados aspectos, tuvimos, y, y algunas, este, opiniones, pudimos darle, pero, la verdad que, yo cumplo, rol, como oposición, simplemente, lo cumplo, permanentemente, lo cumplo, en lo que es, la función privada, o en la directiva, este, y bueno, creo que desde ahí, uno aporta, porque muchas veces, se necesitan, las voces dissonantes, para, para mirar, otras formas, de hacer las cosas, o terceras opiniones, que, que a veces, en la interna, por ahí, no la tenés, porque, a ver, un acuerdo, de conducción, quizá, y un reparto, de temas por área, bueno, sí, al, al principal, y bueno, me parece que, desde ese lado, trato de hacer, el aporte al club, en las instancias que puedo, este, es posible. La pregunta es, cuando asumió Recova, yo decía hoy, creo que, Nacional, Peñarol, y la selección, son, normalmente, para técnicos, que tengan experiencia, o sea, no es una escuela, ni Nacional, ni Peñarol, ni la selección, normalmente, me parece a mí, es mi humilde opinión, sobre el tema, deben llegar, a conducir, a estos equipos, aquellos técnicos, que tengan ya, una trayectoria, que tengan experiencia, que sepan solventar, momentos complicados, que sepan convivir, con los jugadores, a lo largo de la semana, que puedan llegar a plantear, este, lo mejor, futbolísticamente, para el fin de semana, que sepan convivir, también, con todo el microclima, que se genera, en torno a la hinchada, y todo lo demás, la pregunta es, estuvo de acuerdo, cuando asumió Recova, coincide que, Recova era el hombre, para conducir a Nacional, y la otra, más allá de pedir, una evaluación, que me parece, lo más lógico, y lo más sensato, que he escuchado, porque pienso exactamente lo mismo, pero no porque yo lo piense, sino porque me parece, que es una cuestión, de un sentido común, la pregunta es, ¿qué observación, ha hecho, desde el lugar, que le corresponde, en la directiva de Nacional, de lo que ha sido, esta primera parte, del equipo tricolor, en materia deportiva? Bueno, Julio, la situación, no, el técnico, lo colocó, la directiva, en su mayoría, y uno, ahí, no tiene un papel, a desempeñar, pero, me parece bien, y después, hay algunos aspectos, que tienen que ver, con el desempeño deportivo, y todo, que yo no, no he querido, transmitirlo, públicamente, porque, porque la verdad, que si, no sé qué va a resolver, la directiva, de qué manera, que tenemos, esta instancia, si con la agencia deportiva, con el cuerpo técnico, como, pero, me parece, que lo mejor, es que conversemos, un poco, la interna, y después, en todo caso, se verá, si, si, alguna comunicación pública, yo no quiero ahondar, mucho en eso, porque creo, que es otro tema, quizá, donde uno empieza, con la crítica, a la gestión, que eso, mejor dejarlo, para el ámbito privado, de todos modos, la gente, en fútbol, dice como es, capaz que el 80, 90% tiene una opinión, igual, hay dos o tres opiniones más, entonces, hay que aceptar, un poco, las diferentes visiones, y, no quiero, disfrentar, en esa, en esa discusión, este, Julio, te voy a comentar, que estoy, por asistir, a una actividad, de reconocimiento, no hay problema ninguno, a los 100 años, de la primera títula mundial, de Uruguay, en el Palomás, en Colombia, en 1924, entonces, tendría que dejarlos por acá, no sin agradecerte, lo que me llamaba, y la posibilidad de comunicarme, con todo el público, pero en especial, con los socios hinchas, de Nacional, que seguro, están pendientes, de estos temas. Los agradecidos, somos nosotros, Ariel, un cordial saludo, interpretamos perfectamente, el tema, muchas gracias, por los minutos, que nos ha entregado. Bueno, a las órdenes, un abrazo. Igualmente, ahí estaba, el contador, Ariel Martínez, que en definitiva, es integrante, de la Comisión Directiva Nacional, aunque, en el rol, que él manifestó anteriormente, obviamente, como actor, netamente secundario, o terciario, de esta historia, porque Nacional, maneja, como ha manejado Peñarol, también, en la mesa chica, determinados aspectos, elementales de la conducción. Más siendo 9 a 2, la directiva. No, no, ni que hablar, totalmente. Y también considero que, Fuentes era un hombre, de repente, de abrir un poco más el espectro, tenía otra forma, de ser más coloquial, era un tipo que, por ahí, también, más allá de que después, tomara sus decisiones, te preguntaba, o te permitía, o te hacía partícipe, ¿por qué? Porque él también fue minoría, en la Comisión Directiva Nacional, y porque él fue oposición, durante bastante tiempo, también, un hombre muy inteligente, que desde la oposición, llegó precisamente, a ser presidente de Nacional, porque después fue incorporado, por el oficialismo, que lo termina respaldando, y lo hace presidente de Nacional. La calidad de persona también. Bueno, ni que hablar, ni que hablar, la calidad de persona, estaba fuera de discusión, pero, en cualquier ámbito, que uno pueda llegar, a comentar el tema. Dios lo tenga la gloria, lamentablemente, fue una gran pérdida, para Nacional, para el fútbol de este país, un hombre, la verdad que, sinceramente, de esas personas, no es que a uno le gustaba, que estuvieran en el fútbol, porque tenía ese tipo de actitudes, de ser muy respetuoso, de ser muy cordial, de ser muy amable, y bueno, lamentablemente, Nacional, vio como se truncaba, su conducción, como presidente, pero lo que dice, el contador Martínez, es lo que yo, mencionaba en la jornada de ayer, me parece elemental, no es que, el partido, porque más o menos, se dio la cosa, como la imaginábamos ayer, o, como lo planteábamos, hipotéticamente, porque dijimos, si Nacional gana 3 a 0, que Nacional termina ganando bien, el partido de ayer, ahora vamos a charlar, de algunas cosas, del partido de ayer, pero Nacional termina ganando bien, 3 a 1, y entonces, si Nacional gana 3 a 0 el partido, lo del chino recoba está espectacular, y el técnico continúa, si pierde 2 a 0, lo del chino recoba está todo mal, y el técnico, evidentemente, va a ser excluido, yo me parece que, tiene que haber, en un club, donde se analice las cuestiones, con la frialdad que se tiene que analizar, con la profundidad que se tiene que analizar, porque todos somos evaluados, de alguna manera, todos tenemos, cuando trabajamos en medios convencionales, a nosotros, no nos hace una evaluación, ningún jefe, acá en YouTube, porque nosotros, somos nuestros jefes, y en definitiva, no tenemos a alguien, por encima nuestro, ya tenemos una plataforma, que nos permite llegar a la gente, entonces nosotros decimos, lo que queremos, lo que pensamos, y después la gente, será la que establezca, una evaluación, de cuál es nuestro trabajo, y dirá, bueno los escucho, los veo, o no los veo. Claro, pero acá dentro del grupo, vos sos el jefe, y vos si evaluas el trabajo, obviamente, si no estás de acuerdo, o sea vos sos, en el caso del presidente de un club, por decir un paralelismo, y vos tenés que evaluar, lo que hacemos nosotros, está bien, pero yo los hago, yo los hago partícipes del tema, o sea, hago, de repente marco, determinada cosa, me parece que esto está bien, me parece que esto no va por acá, me parece que esto va por este lado, y después los hago partícipes, porque también, digo, está bueno que cada uno, entregue su opinión, y que cada uno también, haga la autocrítica, que tiene que hacer. Y fue más o menos, la diferencia que marcó Martínez, entre Fuentes y Balbi, Fuentes pedía la opinión, y trabajaba en equipo, Balbi no. Ese es el gran tema.